Cursos de inglés, alemán, francés e italiano, cuatrimestrales, anuales e intensivos, presenciales y semipresenciales. Esta es la amplia y variada oferta del Centro de Lenguas de la Universitat Politècnica de València para el próximo curso académico 2015-2016. Como novedad tenemos que ofrecemos ya cursos de C2 por primera vez, es un indicador de lo que va subiendo el nivel en la universidad, yo creo que es un punto muy positivo, porque ya el año pasado teníamos C1+, que es el intermedio entre el C1 y el C2, y este año ya por petición de los alumnos tenemos el C2, entonces yo creo que vamos aumentando en inglés, en los demás idiomas todavía estamos un poquito más atrás, pero la intención es que cada vez vayamos ofreciendo más niveles. Son cursos de 50, 60, 120 o 210 horas y de 180 horas en el caso de tratarse de cursos online. El año pasado lanzamos un piloto de semipresenciales, es decir, es un curso online el que tiene luego una parte de presencial en las aulas, sacamos un grupo piloto, ya funciona bastante bien y este año sacaremos alguno más. Ofrecemos también cursos los sábados, este año pasado tuvimos de preparaciones para exámenes oficiales y tuvimos también de B2, que es de inglés B2, que es el más demandado, porque ya sabemos todos que tenemos el requisito de acreditar un B2 para finalizar los estudios, entonces yo creo que esas son las novedades más o menos que podemos destacar. Entre 9 y 15 de septiembre se realizarán las pruebas de nivel de inglés, las de alemán el 15 y el 16 de septiembre las de francés. Las pruebas de nivel son importantes para el acceso si no tenemos un nivel previo establecido, entonces ya está toda la información en la web y a partir del 9 de septiembre serán las pruebas para poder acceder a los cursos del primer cuatrimestre o los anuales. Los cursos del Centro de Lenguas de la Universitat Politécnica de València van dirigidos a todos los colectivos de la Comunidad Universitaria de la Politécnica, también al UMNI UPV. Para más información sobre las pruebas de nivel, horario de los cursos o la formalización de la matrícula, debe consultarse en la web del Centro de Lenguas www.upv.es barra cdl. La edición de la Universitat Politécnica de València